El icónico ratón Mickey Mouse acaba de revelar el trailer oficial de su nueva película de 2Motion que estará producida por el estudio de Robot Chicken. Conoce todos los detalles aquí en... Meek! Bienvenidos. Para esta Navidad, Disney nos ha preparado algunas sorpresas, siendo una de las más interesantes un nuevo especial de Navidad protagonizado por Mickey Mouse y sus amigos, el cual llevará por nombre Mickey Save Christmas, o Mickey sabe la Navidad por su traducción. Y recientemente se liberaron el trailer oficial de esta nueva película de 2Motion que se estrenará este próximo 27 de noviembre por el servicio de streaming Disney Plus. Justo a tiempo, para Navidad. ¡Y Pluto! ¡Y... En el trailer vemos como Mickey, Pluto, Donald Goofy, Minnie y Daisy van de camino a una cabaña en el bosque para pasar a Navidad, lo cual Mickey ha decorado con muchas luces para que Santa pueda encontrarlos y darle sus regalos. Donde, algo curioso, es el estilo de Néstor Motion que tendrá este especial animado, ya que fue producido por el estudio Stupid Body Studios, que bien se podría traducir como Estúpidos Amigos Studios, conocido por crear la serie animada de Néstor Motion, Robot Chicken, la cual es una serie animada para adultos que parodia casi todo lo que se puede, y, quiero decir verdad, está muy subido de tono. ¿Por qué no quiero esta cosa abrir? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué horror! Mickey, Salva la Navidad se da la nueva película animada en stunt motion, Del Icónis Corotón de Disney. Estará dirigida por David H. Brooks, tendría un año duración de media hora, y nos contará como Mickey, Minnie y sus amigos se leeran las Navidad perfecta en una cabaña. Pero, 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 cuando Papá Noel pierde todos sus regalos por culpa de Pluto, los amigos viajan al Polo Norte para tratar de salvar la Navidad y encontrar el verdadero significado de esta fiesta, el dinero. Por mi parte, me da un poco de curiosidad ver este especial animado, más que nada por suscribirte en stop motion y ver si Robot Chicken tiene alguna referencia y si no, pues la verdad sí es una muy buena forma de empezar la temporada de navidad. Si el vídeo te gustó, dale me gusta y comparte, le mando un saludo a Tessa, Bastian Yete, Aeterial, Diego y Spikes Parkour. Salúdame en mi clip, dime cuál es tu opinión sobre la censura LGBTQ en varias películas y series. Pues... ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! ¡Ay, me lo parte! Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... Me! Me! Gracias por ver el video.